Acá en el periodo seco podemos ver que algunos desaparecen de la pladera, pero en otras épocas aparecen en gran medida y entonces eso va a influir. Se ha visto que aquí si nosotros miramos solamente la parte grasa, se puede ver que en los animales que han sido faileados en la época seca, la cantidad de grasas saturadas en grasas, estamos hablando de grasas intramusculares, grasas que se consumen, no estamos hablando de grasas subcutáneas ni grasas abdominales, sino grasas de grasas musculares, de músculo, músculo hojísimo de un barrio, se trabaja normalmente en un músculo estandarizado donde se hacen todas las especies de los tres sábados, se puede ver que hay efecto de la estación en cuanto se refiere a la calidad de grasas, se puede ver que en el periodo de lluvia la cantidad de grasas saturadas disminuye en la carne. Los omega 3 de caída larga pueden ver que aumenta, así como la relación de poliinsaturados y saturados también se va a mejorar, así como cuando hacemos la sumatoria de todas las grasas benéficas que hay dentro de la carne, se puede ver que aquí ha aumentado casi volviendo a los 70%, o sea, el 30% de la grasa que hay dentro de la carne está relacionado a problemas cardiovasculares. Entonces, hay un efecto de la estación sobre la carne. Entonces, si nosotros eso lo vamos a manejar, podemos aprovechar y tener un resultado interesante. Entonces, en otros trabajos que se han presentado, se han visto que hay, ahora, en el periodo seco, gran parte de las especies de las praderas dejan de crecer o son de baja valor nutricional, pero hay algunas especies que aparecen interesantes y que mantienen, como esta de agrinose y otra planta agustiva, que se mantienen con buen valor nutricional y ellos se han visto que pueden ayudar a mantener la calidad de la carne de las llamas. Aunque la disponibilidad en materia de esas especies no es lo que quisiéramos, pero están ahí menos, ¿no? Como se puede ver en esto, ¿no? En otros trabajos que se han presentado en la web, se han podido ver que ya focalizando estas especies, ¿cómo durante las diferencias del año ellos mantienen su valor nutricional? Y eso puede ser interesante para poder utilizar una fuente de alimento para los camélidos y, consecuentemente, mantener el valor nutricional o mejorar el valor nutricional de la carne, cuando hablamos de contenido de grasas. Ya, entonces, aquí también hay otro trabajo que nosotros hicimos, comparamos ya, porque la falta de calidad de carne está relacionado con alimento y nuestras llamas viven en base a praderas. Y eso es importante, nosotros miremos qué es lo que sucede en las praderas, en las praderas naturales, en el antiflano, ¿no? Y entonces, vamos viendo de que hay algunas especies que son interesantes ellos, ¿no? Que su valor nutricional es razonable, así como el contenido de energía que tienen ellos y tienen alto potencial para ser utilizados como alimento para mantener una productividad en las especies, ¿no? Ahora también trabajamos ya en llamas, en sistemas, como sugería César Conega en su presentación, de que una de las opciones para poder también, en cierta manera, controlar esas antiflanoes es el sistema de confinamiento. Las llamas son una especie que se adapta a los diferentes sistemas, son animales fáciles de manejar, ¿no? Muchos dicen, las llamas comen concentradas, comen un alimento penetrado, sí comen un alimento penetrado, sí comen un alimento penetrado, sí se pueden manejar en corrales, sí se pueden manejar en espichos de eslapos con los cerdos, ¿se pueden manejar, no? Entonces, en este trabajo nosotros trabajamos la parte de efectos de suplementación sobre animales, pero estos animales son, en principio, manejados, vienen de animales que han sido criados en forma extensible y después son suplementados, pastorean durante el día y después reciben suplemento al final del éste, ¿no? Entonces, ellos pastorean en estas praderas, ¿no? Y se puede ver de que al final reciben un suplemento y también ellos pueden manejarse en el sistema totalmente confinado, pueden comer alimentos concentrados y estos trabajos se han publicado, se han mostrado de que se puede mejorar la calidad de la calidad de la carne como la calidad de la carne, ¿no? Con diferentes alimentos nosotros trabajamos, animales que han sido criados solamente a pastura, pastoreo más un suplemento de alfa y de cebada, otro con concentrado, también vemos de que estos alimentos permiten hacer mejoras en cuanto se refiere a lo que son las grasas saturadas, como las grasas poliinsaturadas, así como se puede ver de que hay cambios en estos indicadores de calidad de la carne, ¿no? Entonces, en otros trabajos que se han publicado también se han visto de que se puede mejorar la calidad de la canar, ¿no? Así como el peso de faena, el rendimiento de los, rendimiento de la canar caliente, y todas estas variables que se han ido trabajando y es posible de que se puede ir mejorando. Ahora, en esto trabajamos nosotros, trabajamos con suplementos, no manejando alta carga de concentrados, sino pequeñas cantidades que los productores pueden publicar, ¿no? Una relación de más o menos 30, 30 concentrados suplemento y 70 de pasto, ¿no? Entonces, y con eso se puede ver de que se ha aportado aquí también, hicimos algunos trabajos, ¿no? Ya de, igual, aquí nos indican los metabólicos, ¿no? Que nos muestran de que hay cambios metabólicos cuando se forman estos suplementos, ¿no? Bueno, no hay problema, 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 no hay problema. Ya, entonces, hay más trabajos que se pueden ir presentando, ¿no? Y que están ahí publicados y sería interesante que ustedes puedan ver y revisar, ¿no? Entonces, por asunto de tiempo, los píos, los culpas, no alcanzan para poder hablar con mucho más tiempo, ¿no? Doctor, muchas gracias, la verdad, los culpas, por el tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Esa no, pero que nos debemos diferenciar ya, diferenciarnos con la procedencia de la humana para no manchar la fama, la gente, el sabor o como que especial eso y decir que te podría ser mejor discriminarnos, pero a la función de sabor, quizás, por lo tanto, que no vaya a chistón, que es eso, que no sé, 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 que no sé. Bueno, es cierto que hay efectos de los animales que vienen de paraderas que predominan, por ejemplo, las olas que decimos, tienen un sabor característico que muchas veces algunos no lo aceptan. Lo importante es que el hecho de confinar un periodo relativamente corto ayuda, en cierta manera, mejorar también, ¿no? Con algunos, porque hay efectos de la alimentación, el tipo de alimento, en el sabor que planteamos, así que si se ha probado eso, ¿no? Entonces, también nosotros planteamos, otro lado, trabajar eso, tener, todos los ganaderos pueden tener un periodo relativamente corto para poder engordarlos con algo, para no usar los suprimentos que hay disponibles en la zona, pero que no afecten al valor. También trabajar la parte de castrar, ¿no? Porque nuestros animales enteros obviamente ganan más peso, pero hay, en defecto de los animales enteros, es un olor que a muchos productores no les hagan, consumidores exigentes no les hagan. Entonces, el hecho de castrar es también una opción, ¿no? O el mismo castrado que también se ha probado en otras especies, que también influye, no solamente influye la aceptabilidad, el color y el sabor, sino también depende del manejo que hace el engordador, porque engordar animales enteros no es fácil, porque ellos interactúan, pelean, en vez de, empiezan a ganar peso y hay una interacción, y eso hace difícil el mamá, ¿no? Entonces, el castrado también es una herramienta que facilita el manejo en sistemas semi-confinados o confinados, que, viviendo siempre a mejorar la calidad y la calidad de la carne, ¿no? Bien, le agradecemos a nuestras autoras, a los que, 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 a pero el día de ayer el doctor Bernal Jallé me consiguió un libro, yo quiero agradecer públicamente, un libro acordeón, era interesante, seis metros de libro, el cual es su obra, su trabajo, creo que es algo que un profesor de este nivel hace, hace lo que escribe, no es lo que hace, es muy importante, es una buena referencia de esto, entonces también agradecerle al doctor Juan Juan Gutiérrez, que aporte también el libro de su autoría, que es la Administración de la Valoración Genética Alemana, muchas gracias, doctor, la verdad es que es un aporte de los profesionales, esto ya es el físico, su conocimiento, no va a perder mucho tiempo, doctor, muchas gracias.